10 de los 27 a la casilla 37 Gracias Patricia, gracias Lila Casilla 37 Vamos a la casilla 37 Cuervo no Atención Hemos caído en la casilla 37 Y lo siento mucho Porque la casilla 37 Es la casilla de Maxtor Maxtor Cuidado, cuidado con Maxtor Maxtor va a hacer algo de la suya Mientras Maxtor hace la suya Vamos a pegar el video Ahí Mientras Maxtor no para cuidado Maxor bueno te voy a explicar en que consiste la prueba Adela rápidamente tenemos aquí estos dos pasadizos y delante de cada panel tenemos una lengua de fuego vamos a ver como funcionan las lenguas de fuego Félix o Reyes para ver una de ellas y justo aquí en cada lado hay unos extintores que están cubiertos de escayola los extintores no pueden pasar por los barrotes por lo cual tendrás que golpear la escayola para poder meterlos tu misión es ir apagando cada lengua de fuego pero tienes que protegerte detrás de cada panel porque las lenguas si no te darían de lleno tienes que ir pasando por todo ese pasadizo este panel es muy peligroso porque está ardiendo tendrás que echarle agua y al llegar aquí al final del pasadizo habiendo apagado habiendo apagado todas las lenguas de fuego tendrás que con con mucho cuidado empujar empujar este panel ¿por qué? porque al empujar el panel aunque te dé la lengua de fuego podrás abrir la salida abrir esta puerta para poder salir bien, en esa prueba no hay tiempo pues el primero que llega al final llevas 570.000 pesetas ¿cuánto te juegas a que eres capaz de salir del pasadizo? eh 70, 70 70.000 pesetas bueno, bueno bueno es que hace un calor terrible y te vamos a dar un tiempo para pensarlo y para prepararlo todavía por una prueba muy peligrosa así que la vamos a preparar y mientras tanto nos vamos a publicidad y volvemos enseguida y seguimos en esta última semifinal del gran juego de la hoja que barbaridad ven a jugar ven a jugar Terminando de picar, repasando con Adela, que está aquí protegida detrás de este panel. ¿Y en qué consiste la prueba? Tiene que intentar llegar al final. El primero que llega al final será el vencedor. Pero antes tiene que ir rompiendo estas escayolas que protegen los extintores para poder acceder a ellos y apagar las lenguas de fuego. Es un calor tremendo y hay que tener mucho cuidado. ¿Estáis preparados? ¿Cuántos os jugó? ¿70.000 pesetas? Adela, yo me subo aquí. ¿Preparados? ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Ánimo, Adela! ¡Ánimo, Adela! ¡Ánimo, Adela! ¡Ánimo, Adela! ¡Ánimo, Adela! ¡Ánimo, Adela! ¡Vamos! De delantera. Ánimo, Adela. Está Adela empujando ya al final. ¡Vamos! Rápido, rápido. Y... ¡Prueba superada! ¡Increíble! ¿Estás bien? Sí. Ardía eso, ¿eh? Es que lo cortan como el quemado. Estás ahora ardiendo. Max Thor, lo siento. Lo vuelvo a repetir. Aquí está el Fleck y da los saltos de alegría con las mulsus. ¡Oh! Tengo que decir una cosa. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Te vas a dar la mano, te vas a dar la mano. ¡Ay, no, no! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Había un momento aquí de tensión! ¡Qué mal! ¡Tiene mágim! ¡Mágim! ¡No! De marcha, Maxor, tengo que decirte que lleva 640.000 pesetas. ¡Qué fuerte! Y una buena noticia.